¡Feliz! ¡Feliz! Decenas de personas se han concentrado esta mañana en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante para mostrar su respaldo a los agentes ante las agresiones que sufren sus compañeros desplazados en Cataluña. Una situación crítica, vergonzosa y bastante humillante, porque lo vivido en Barcelona, tanto para los compañeros que están allí destinados como para los desplazados, ha sido una vergüenza. Lo que no nos sentimos es respaldados políticamente, porque tienen las fuerzas de cooperación del Estado sin material antibisturbio adecuado. Tenemos, por ejemplo, las UPRs de la provincia de Alicante con cascos antibisturbios de hace 40 años. Los compañeros que están allí desplegados en Cataluña son extremadamente profesionales, están preparados para la labor que están desarrollando, por muy maldadas que vengan, pero si bien es cierto que con mejor material y un apoyo y una seguridad jurídica mayor podrían desarrollar su labor mucho mejor. La concentración ha sido convocada por los sindicatos de la Policía y en ella los asistentes portaban banderas de España y reivindicaban soluciones a las agresiones y a la violencia desatada en Cataluña. Decenas de personas han acudido a esta concentración, llamados por los sindicatos de la Policía Nacional, para respaldarles con las agresiones que están sufriendo en Cataluña y para alzar la voz en favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy estamos viviendo durante todos estos días como el independentismo, el separatismo ha dado ese paso que nunca debió dar, que es el paso hacia la violencia. Y lo único que nos separa a los ciudadanos de a pie de esa violencia, lo único que nos garantiza la convivencia, o ahora mismo, es la Policía Nacional. Por eso queríamos decirles que no están solos, estamos todos con ellos. No es la policía la represiva, es quien incumple la ley y quien está tapando las bocas de la democracia, los que están ejerciendo la represión. No es la policía la que está subirtiendo las garantías constitucionales, son los manifestantes agresivos los que están contra la Constitución Española. Y por tanto, quien mejor defiende la libertad en estos momentos y la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el orden público, la tranquilidad que todos merecemos, es precisamente la policía. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los ciudadanos siempre han estado al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto no es solamente por las circunstancias terribles que están pasando. Ayer estuvimos en Barcelona apoyándolos, sino también porque consideramos que han tenido un trato muchas veces un poco desigual con respecto a otros cuerpos policiales y por eso hemos estado siempre con ellos. Es ir a apoyar a todos los ciudadanos que están viendo cómo se quema su ciudad y cómo están llenando de activistas alternativos una ciudad, me parece que los que provocan son los que nos dicen que provocamos a nosotros. Mucha parte de esa izquierda radical se ha quitado la careta. Sabemos ya cómo son y qué es lo que pretenden. Y desde aquí queremos decir que no. Queremos decir que tenemos la ley, el Estado de Derecho y tenemos la Constitución de nuestra parte y que vamos a defenderlo a capa y espada. Durante el fin de semana en Alicante ha habido manifestaciones en ambos sentidos que la policía ha tenido que mantener separadas y velar por la seguridad de ambos sectores. Los agentes reclaman más respeto a las fuerzas de seguridad y piden a las instituciones que les protejan ante las agresiones y no permitan la criminalización de las actuaciones policiales. Lo que nos parece impresentable es que con todo lo que se está viviendo en estas concentraciones no haya habido representación del gobierno, no haya venido la subdelegada, el PSOE. Nos parece realmente que da cuenta de lo que está pasando, que les están dejando de la mano de Dios, que no están teniendo el apoyo que necesitan. Y he hecho en falta la presencia precisamente de la jefatura política del mando en la provincia de Alicante, que es la subdelegación o incluso el delegado. Yo no sé si el delegado del gobierno estará en algunas de las manifestaciones que hay a lo largo y ancho de la comunidad valenciana, pero desde luego quiero pensar que la subdelegada del gobierno está en algún otro punto de la provincia respaldando esta manifestación, porque hay otros puntos de la provincia donde están. Yo estaría aquí como Luis Barcala, como alicantino de a pie. Pero me veo también en la necesidad de estar en representación de todos los alicantinos, de la inmensa mayoría de los alicantinos que no están con los radicales, que no quieren la violencia y que no defienden con violencia sus ideas. Y en esa representación también estoy. Creo que en esa representación, como decía el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, debemos estar todos aquellos que tenemos representación, todos aquellos que estamos del lado del Estado de Derecho, del cumplimiento de las leyes y de la Constitución.